Bueno Luis, balance, ya casi acabando el torneo en esta edición, ¿qué balance vamos haciendo? Bueno, yo creo que hay un balance positivo y no negativo. El positivo es la gran asistencia de clubes y de equipos que tuvimos este año, yo creo que es una de las más numerosas, por lo cual más mayor asistencia de jugadores. Y la negativa es la que llevamos sufriendo varios años y yo creo que este año se está agudizando, que es la del campo de fútbol, que está en malas condiciones, no está en condiciones de jugar y hoy nos pesó en el desarrollo del torneo, pero bueno, gracias a la comprensión de los clubes, al trabajo de todos, pues el torneo ya está llegando a su final y al final bien, en el sentido de clubes y de equipos, bien. Bueno, han sido 26 equipos, una edición de las más numerosas, ¿no? Por lo menos de estos últimos años. Sí, sí, de los últimos años yo creo que es la más numerosa de todas, además con entrada de equipos nuevos que nunca asistieran aquí, como el Versalles, retornaron otra vez el Antas, que estuvo hace, no sé si fueron dos o tres ediciones, y volvió este año y volvió otra vez el FOD, que llevaba también dos o tres años sin asistir, y volvieron a asistir, entonces, contentos, muy contentos porque vuelvan aquí, y bueno, que marchan contentos y que nos desean que las instalaciones nos las mejoren, porque yo creo que son necesarias para nosotros y para el Consejo, y no solo para nosotros, sino para todos los equipos del Consejo Valle. Bueno, hemos visto muchísimos coches, mucha gente por aquí, por el pueblo, ¿no? Los establecimientos hoteleros llenos, eso quiere decir que, bueno, que el torneo tiene vida, ¿no? Sí, el torneo yo creo que tiene vida, lógicamente siempre se pueden mejorar muchas cosas, nosotros intentamos hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien, creo que es un día inolvidable para el pueblo dandés en cuanto a asistencia de gente y sobre todo ver a tantos niños jugando en el campo de fútbol, creo que es una jornada que es difícil de igualar en ningún aspecto dentro del pueblo dandés. Eran 26 equipos, como mínimo cerca de 300, incluso más jugadores, ¿no? Yo creo que pasa, no me dio tiempo repasar las listas, pero de 26 equipos yo creo que muy pocos venían con menos de 10 jugadores, había equipos con 14, con 15, entonces yo creo que la estimación va a ser 325, 330 niños más o menos. Bueno, son cuarenta y tantos partidos, o sea que tampoco se puede pillar mucho más, ¿no? No. Para ser en una sola jornada. No, he hecho un día y yo creo que ya no, o sea, creo que estamos en el tope, he hecho el torneo un día que en sus inicios fue a dos días y muchos tornos se realizan a dos días, pero yo creo que es un inconveniente para muchos clubes y entonces nosotros ahora estamos apostando por un día y yo creo que estamos en el tope, estamos ajustando los horarios, 10 de la mañana, 8 de la tarde interrumpidamente, no hubo ni un solo momento de descanso dentro del campo y más allá no podemos ir. Empezar antes de las 10 de la mañana es demasiado hacerles madrugar a muchos equipos y más de las 8 de la tarde se nos echarían a los encima, entonces yo creo que el tope sería este. Reseñar también que árbitros federados por los que el club tiene que pagar una cantidad también, ¿no? Sí, bueno, pero llegamos a la conclusión hace varios años de que era la mejor solución, las cosas se están poniendo muy serias ahora en el tema de mutualidades y de accidentes y creemos que es la mejor opción, un torneo amparado por la Federación Asturiana de Fútbol con sus permisos, con sus autorizaciones pertinentes, con árbitros federados, donde cualquier jugador que esté federado no va a tener ningún problema, si gracias a Dios hasta ahora no la hubo y esperemos que no la haya, pero puede ocurrir que haya una lesión, ese jugador que esté federado va a estar cubierto por el seguro federativo, entonces creo que ese dinero está mucho más que bien empleado en protegernos todos y proteger a los clubes visitantes porque a nosotros nos ha pasado y ir a un torneo de estos que no tengan árbitros federados y si en un momento dado tienes una lesión puedes llegar a tener un problema, entonces es darnos seguridad a nosotros mismos como organizadores y darnos seguridad a los clubes que asisten. Muy bien, claro, aquí aunque no se busca tampoco el aspecto puramente competitivo, pero en el aspecto deportivo la cosa bien, los equipos que vienen son todos federados, hay jugadores de calidad, se ven detalles también. Sí, sí, se ven detalles, yo en todos los años que acudí a FOS y que el FOS vino aquí, son equipos de nivel, el Estadio volvieron a demostrarlo, el Antas también es un equipo de nivel que aunque hoy no se adaptaron muy bien a las circunstancias del campo porque ellos tienen un sintético bien también, el Versailles tuvo el mismo problema, no se adaptaron bien al campo, al competir todo el año en sintético y el resto, Rivadeo ya sabemos lo que hay, el Tapia volvió a demostrar que es súper competitivo, la caridad, yo creo que un buen nivel de juego y de niños y es lo que buscamos, que se diviertan, que pasen un día ameno entre todos y que al final el resultado sea la parte menos importante, aunque es difícil separar el resultado de, sobre todo en los niños, pero yo tengo, o sea, nosotros hemos concebido este torneo como un día de disfrute, de diversión, de conseguir hacer amigos entre los equipos y un día de convivencia y de deportividad que es lo más importante. Bueno, Luis, una última cuestión, el club está en proceso de renovación de junta directiva, de momento no hay candidatos, no sé, vemos que haya torneo para el año que viene, o cómo se ven las cosas a un año vista, vamos. Bueno, no te sé decir, la situación está complicada en ese aspecto, esperemos que alguien se haga cargo del club, que muchos de los padres opten por echar una mano a esa persona, yo lógicamente me gustaría seguir como directivo, pero haciendo la misma función que hago hasta ahora, y por supuesto que si hay directiva y quieren contar conmigo, y la directiva, como es la actual, apoya y muestra interés por seguir haciendo el torneo, yo estaré dispuesto a seguir echando una mano, porque, bueno, aunque yo sea la cara visible, el torneo lo realizamos entre toda la junta directiva, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, mismamente el trabajo que hacen en el bar todo el día de hoy es un trabajo muy cansado y muy logrado, y después muchas cosas, muchas gestiones que se hacen por detrás, yo al final soy la cara visible, pero eso es un trabajo directiva, y si alguien decide coger el club, que yo creo que sería una pena que no fuese así, por la infraestructura que hay montada, porque serían muchos niños que se quedarían en la estacada y tendrían que buscar otro equipo, entonces espero que alguien se anime, que la gente se anime a apoyar a esa persona, y que montando un grupo de 12, 15 personas, que cada uno porte su grano de arena, creo que se podría hacer cosas grandes en este club.